Música Muy buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles en casa. Vamos a dar lectura al pequeño comunicado que hemos preparado para este día. El año jubilar de la misericordia fue abierto por el Papa Francisco el 8 de diciembre del año pasado. El próximo domingo, fiesta de Cristo Rey, será clausurado por el Santo Padre. Nosotros unidos al Papa, también cerraremos la Puerta Santa ese mismo domingo en esta Catedral, en la Santa Misa de las 8 am. Y a nivel nacional, clausuraremos el año jubilar de la misericordia, el día 21 de noviembre, fiesta de Nuestra Señora de la Paz en San Miguel a las 10 am, en esa solemne Eucaristía Patronal, la cual será presidida por el Señor Nuncio Apostólico en nuestro país y concelebrada por todos los Obispos del Salvador y gran cantidad de sacerdotes de todas nuestras diócesis del país. Estamos invitados todos a vivir ese gran acontecimiento. Si no fuera posible participar de forma presencial, también podemos participar en dicha celebración por medio de la televisión o de la radio. El día 8 de noviembre, recién pasado, como todos sabemos, se eligió el nuevo presidente de los Estados Unidos. Le felicitamos por su triunfo y le deseamos éxito en el ejercicio de su gobierno. Y a la vez, hacemos propicia la ocasión para abogar por nuestros hermanos migrantes ante ese nuevo gobierno, para que la gran nación de los Estados Unidos, cuyo pueblo es migrante casi en su totalidad, proteja y defienda y defienda los derechos humanos de todos los migrantes. Es así como será verdaderamente grande en la medida que actúe con justicia y nobleza de corazón. Nuestros hermanos que han migrado a Estados Unidos buscando trabajar para sacar adelante a sus familias, son personas buenas y honestas, por el hecho de no tener documentos migratorios, no son criminales. Por tanto, por carecer de dichos documentos, no pueden ser tratados como criminales y deportados. Eso es gravemente injusto. Por el contrario, por humanidad, deben ser respetados y ayudados. Agradecemos de corazón a todos los que les ayudan. Dios les recompensará con creces. Finalmente, una vez más, con todo respeto y de forma vehemente, pedimos a la Asamblea Legislativa que promulgue cuanto antes una ley que prohíba la explotación minera en nuestro país. Explotación minera a cielo abierto y mediante cianuro. Porque dicha práctica es un gravísimo atentado contra la salud y la vida de las personas. Prácticamente contra toda nuestra nación. Muchas gracias por su atención. Que Dios nos bendiga a todos. Y estamos disponibles con la mejor voluntad para contestar sus preguntas. Buenos días a los medios de comunicación. La primera pregunta está a cargo de Silvia Hernández, del Noticier. Sí, gracias. Buenos días. Solo su reacción sobre el primer avance en el acuerdo fiscal tomado esta semana entre ARENA y el Gobierno de la aprobación de los 550 millones de dólares y también de la Ley de Responsabilidad Fiscal, esto para pagar deudas. ¿Cuál es su reacción? Bueno, nos complace ciertamente que finalmente se hayan puesto de acuerdo. Hubiésemos querido que antes estuviera este acuerdo y que no hubiera sido necesario que tantas personas salieran a la calle para pedir que se pongan de acuerdo y para exigir a lo que justamente tienen derecho. Pero qué bueno, es un buen precedente. Entendemos que no está resuelto todo, que es un primer desembolso, digamos, la primera parte que después, al inicio del nuevo año, tiene que aprobarse la otra parte que quedó pendiente. Y qué bueno que también tengamos avanzado el proyecto de ley de responsabilidad tributaria, responsabilidad fiscal. Y bueno, nosotros estamos contentos, estamos complacidos. Debemos trabajar en este sentido. Somos una sola nación y tenemos que ver el bien de la nación, no el bien particular, sino el bien general. Es muy penoso ver a las personas que tienen que salir a la calle, bloquear las calles para presionar por sus propios derechos. Y son siempre las personas más pobres, naturalmente, más necesitadas. Porque si no reciben el pago de sus salarios, entonces, ¿a dónde vamos a ir? Por eso yo auguro que este sea un buen inicio para seguir trabajando de esta manera, que fortalezcamos el país y que no caigamos nunca en una situación de impago, que, como decíamos la vez pasada, sería catastrófico para este país que tanto ha sufrido ya. Primero Dios que las cosas marchen bien. A nosotros nos complace porque presagia, pues, un buen camino. Ojalá que sea el inicio para avanzar en esta misma dirección. A continuación, David Cruz, de Meganoticia 19. Buenos días a todos y todas. Mi pregunta va orientada sobre el aumento de violencia que se ha registrado en las últimas horas y es que en noviembre hay una cantidad bastante elevada de policías asesinados. Ayer, nada menos un soldado también fue asesinado en Santa Ana. ¿Qué opinión le merece al respecto que hay unos índices de violencia que parece que van al aumento durante las últimas semanas? Y tomando en cuenta que la próxima semana se va a lanzar la fuerza trinacional contra pandillas solamente. Sí. Sí, agradezco la pregunta porque nos da la oportunidad para expresar una vez más lo que ya hemos dicho. Estamos sumamente preocupados. Nosotros como iglesia estamos en todo el país. Tenemos cubiertas todas las comunidades y donde más necesidad hay, con mayor razón estamos acompañando a las personas. Y nos duele muchísimo ver el sufrimiento de las personas. Las que más sufren son las personas más pobres, son las más golpeadas por esta situación de violencia. Es necesario salir adelante. Y el hecho que estén muriendo policías y también miembros de la Fuerza Armada, si bien es cierto, todas las vidas son igualmente valiosas y es una pérdida irreparable, una sola vida, sea de donde sea, pero cuando son las autoridades que tienen por misión garantizar la seguridad nacional, las que son atacadas, las que están muriendo, pues es motivo para mayor preocupación, sin lugar a dudas. Yo sí pienso que aquí se han tomado medidas de represión del crimen y esas medidas sin duda están justificadas. Está bien que se hagan un esfuerzo, que el Estado haga un esfuerzo por reprimir el crimen, pero no basta. Y no son ni siquiera las principales medidas con las que se va a obtener la paz. Seguramente no. Es necesario que haya una mano extendida ofreciendo verdaderamente caminos de reinserción, de superación, de prevención. Ofreciendo el desarrollo, para decirlo en una palabra, de esas comunidades, de esas zonas más empobrecidas, que son las que están sufriendo más la violencia. Entonces yo creo que nos quedamos cortos, incompletos, que al tomar medidas de esta naturaleza solamente, de represión del crimen. No estoy negando que no se hagan también programas sociales que vienen a ayudar. ¿Cómo no? Gracias a Dios. Y qué bueno que hay esos programas. Pero deberían intensificarse. Debería tomarse como una estrategia de la nación, desarrollar esas zonas, como hemos dicho, y ofrecer más oportunidad a los jóvenes y a los adultos. Esto es importante y pareciera que tenemos dificultad para avanzar en esta parte. Si se avanza en la represión del crimen, pues también que se avance en otro, diría yo. De modo que podamos salir adelante. Es la manera de salir adelante. La nación tiene que darse cuenta. Y todos tenemos que aportar nuestra buena voluntad, lo que sea necesario, el esfuerzo que sea necesario, para que se trabaje en esta doble dirección. Y quiero insistir en este aspecto positivo de las obras sociales, de desarrollo, que ofrezcan verdaderamente caminos de superación a nuestros hermanos, sobre todo a los jóvenes. Ojalá. Pero que nos preocupa mucho, por supuesto que sí. Y estamos pidiéndole al Señor siempre, y aprovecho el momento para invitar a todos a que oremos, para que verdaderamente podamos superar esta situación, que es tan triste, tan lamentable. Andamos en las mediciones internacionales, disputándonos el primer lugar en ser el país más violento del mundo. Es una pena, una verdadera pena. Yo sí creo que el que tengamos una violencia tan grande, será sin duda alguna garantía para que tengamos el día de mañana un país pacífico. Porque nos está costando mucho esta situación. Y vamos a conquistar la paz. Y no perdamos la esperanza. Pero es necesario que se tomen las medidas. Y los que dirigen la nación, ojalá encuentren el camino acertado y efectivo, con las medidas convenientes, para que se supere verdaderamente este problema que es tan grave. Ya es tiempo que se supere. Pidámosle al Señor y hagamos todos los esfuerzos necesarios. Muchas gracias. La siguiente pregunta está carco de Roberto Cardoza, de TCS Noticias. Buenos días, Arzobispo. Usted ha hablado un poco sobre las medidas que se han estado implementando para reducir la violencia. Ya le hemos preguntado anteriormente y también nos ha querido brindar una postura. Pero sí quisiéramos conocer, como Iglesia Católica, cuál es la opinión que ustedes tienen sobre el pliego de medidas que ha estado ejecutando el gobierno desde ya hace más de un año para contrarrestar la violencia. En las últimas semanas hemos visto un recrudecimiento, asesinatos de policías, militar, ya como lo mencionaba. Pero ustedes, en términos generales, ¿cómo evalúan? ¿Están dando resultados o todavía no se está logrando el objetivo con las medidas extraordinarias? Tomando en cuenta que la Iglesia Católica es parte del Consejo de Seguridad Ciudadana. Sí. Sí, en realidad, lo que yo he dicho es nuestra preocupación. Nosotros, en realidad, no tenemos mecanismos de medición. Yo faltaría a mi responsabilidad haciendo un análisis técnico y diciendo en qué ha fallado esta medida, en qué ha sido acertada, etc. Por eso es que he declinado cuando ustedes me preguntan que haga un análisis, un balance y que diga en qué han fallado las medidas, en qué han sido acertadas. Confieso mi incapacidad técnica. No tengo los mecanismos y no quiero decir cosas que no sean ciertas. Nuestra actividad es pastoral y lo que nosotros vemos es que las personas están sufriendo, como dije hace un momento. Personalmente, pienso que las medidas que se han adoptado son buenas, que han ayudado, que seguramente, si no se hubieran adoptado las medidas, a lo mejor sería peor el estado de violencia que estamos atravesando. Pero no son suficientes. Y me parece que no se está trabajando como se quisiera en el aspecto previsional, como hemos dicho. O sea, en el ofrecer una mano amiga, positiva, que cambie la situación de pobreza y que ofrezca oportunidades de superación. Incluso para aquellos que han delinquido, ya sea dentro de los penales, algo se está haciendo, es decir que hay granjas, etc. Y eso está muy bien, lo felicitamos, pero todavía es un proyecto muy pequeño, muy tímido como para cambiar la condición. Y en las zonas más empobrecidas, ojalá que se trabaje verdaderamente en este sentido. Yo no conozco mucho el desarrollo del plan El Salvador Seguro, que usted hace mención, pero no sé cómo se va implementando, pero me parece que no se está llevando a cabo como se había planificado. Y de nuevo, el gran problema es siempre el tener los recursos y la voluntad política y nacional para invertir en estos programas sociales que son tan importantes. En ese plan del Salvador Seguro, tengo entendido que el 80% de los recursos van destinados a eso, pero no es posible implementarlo todavía. Y qué lástima, ojalá que se encuentre el camino. Eso es lo que nosotros quisiéramos y que busquemos una solución completa e integral. No basta, repito, con reprimir el crimen, cosa que no digo yo que no sea necesaria, pero es necesario lo otro también, para que la vida se valore, se valore y se dignifique en las personas, no haya exclusión social y pues compartir las riquezas del país, etc. El tema de la justicia social está empeñado en esto. Entonces, yo invitaría a una visión un poco más amplia. Y no es que no tenga voluntad de contestarles, pero no es mi tema el hacer un análisis sobre las medidas extraordinarias, porque mi punto es pastoral, ver el bien de todos. Aquello me parece particular y especializado. Yo lo dejaría a los técnicos y a los analistas que conocen esa materia, para que digan si está surtiendo todo el efecto o no, o que hay que cambiar, que suprimir, que aumentar. Yo más bien hago ese enfoque general y quisiera, repito, perdonen la insistencia, acentuar el aspecto de la reinserción y de la prevención y todo el esfuerzo también económico que conlleva el desarrollar estas zonas y ofrecer a las personas verdaderamente caminos viables de superación. Porque esto tiene que ver, aunque posiblemente no se note y se piense que eso no ayuda, es lo que sustenta, porque es lo que ha faltado. Y por eso también esta situación de descomposición social que estamos viviendo. Entonces tenemos que ir a la causa, tenemos que ir al fundamento, a la raíz. Ese es mi enfoque. Posiblemente no responda, insisto, a la pregunta suya, me disculpo, pero ese es nuestro enfoque, pastoral. Gracias. A continuación, Javier Orillana de la Prensa Gráfica. Buenos días, arzobispo. Yo tenía dos preguntas. Primero, siguiendo al compañero, si entonces usted considera necesario que hay que incrementar el presupuesto de seguridad y la segunda, conocer su reacción ante el proceso judicial contra el expresidente Saca y los otros funcionarios de ese gobierno. Sí. Yo sí creo que no sólo aumentar el presupuesto nacional para fortalecer, sino que un estudio profundo en la misma línea del plan del Salvador Seguro deberá hacerse el aporte necesario y sustancial para que cambie la cara de estas zonas, de estos lugares y que los jóvenes sean verdaderamente valorados, dignificados y que tengan oportunidad de superación. Eso conlleva muchos esfuerzos de la nación y todos somos responsables. Deberíamos estar a favor de esto. Yo estoy seguro que la persona va a reaccionar positivamente si le ofrecemos caminos de superación. Yo conozco casos, como ustedes me han visto en la campanera y en otras partes, hemos andado juntos también, viendo a estos jóvenes que quieren superarse y que no quieren caer en la violencia. Pero les es tan difícil, hay una grave exclusión social. No se les quiere ni admitir en la universidad. ¿Cómo es posible? Ni en un colegio. Si deben ser los que principalmente deberíamos apoyar para que se superen y para que no caigan en la violencia, no sean víctimas de esta situación. Y bueno, entonces, yo dejaría la palabra a los que toman las decisiones, hacen los estudios, etcétera, para que profundicen. Pero eso tiene que hacerse. Somos todos una sola nación, más una sola familia. Somos hermanos en la fe, hijos de un mismo Padre Dios. ¿Cómo es posible que tengamos actitudes tan injustas? Y después viene, por otra parte, la reacción también violenta, que es gravísima y que no quiere Dios. Por tanto, yo diría eso, que no sólo el presupuesto, insisto, sino que además, que se piense en un plan amplio y profundo, eficaz, que verdaderamente le ha resultado. Ahora, en cuanto a los casos que usted ha señalado de investigación criminal, diría yo, por supuestas malversaciones de fondos públicos y supuesta corrupción, yo me uno al sentir de la población, de la nación, que quiere que se investigue, que se investigue y que se haga justicia. Ese es el sentir de la población, que ante un caso de esto sea justicia. Naturalmente, la justicia es la justicia. O sea, si no hubiera culpabilidad en uno o en varios o en todos estos señores que han sido señalados, entonces, que justamente queden libres. Pero si hay responsabilidad, tienen que responder a la nación, a la ley, naturalmente. Y esto es necesario. No puede el país desarrollarse en un ambiente de impunidad. No puede ser. No puede ser. Que es muy duro, que es difícil, etcétera. Sí, pero así es aquí y en todo el mundo. Todo país democrático. Entonces, está en juego nuestro sistema de justicia. Nosotros como iglesia, pues siempre vamos a estar a favor de la justicia y de la verdad. Lo que no significa, repito, que estemos acusando a nadie. Al contrario. Quisiéramos que se les respeten sus derechos a todos ellos. y que se les administre justicia, que no se les cometan injusticias en el proceso, pero que se les responda a la nación también con la verdad, para que si se han dado verdaderamente actos de corrupción, se supere. Es la única forma en que se pueden superar, si supuestamente han sucedido. Si no han sucedido, pues también que se aclaren. Raúl Hernández, de Canal 12. Arzuisbo, buenos días. Por motivos de audio, usted cuando leía su comunicado, hacía un llamado por los derechos de los migrantes, contextualizando de que el nuevo presidente de los Estados Unidos ha prometido deportaciones masivas de las personas indocumentadas y hay casi 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Si nos reitera el llamado y qué esperaría también el nuevo gobierno de los Estados Unidos con relación a este buen porcentaje de salvadoreños que se encuentran en ese país. Gracias. Muchas gracias a usted por su pregunta. Nosotros esperaríamos que el señor presidente electo haya hecho todo un discurso anti-inmigrante como una estrategia de campaña, pero que no lo lleve a cabo. Ojalá que no lo lleve a cabo. Porque si se hace un muro, como se ha dicho, y se deporta a todos los migrantes, va a perder el mundo. Perdemos todos. Y va a perder Estados Unidos mismo. La nación. Ya no será la gran nación. Por eso yo esperaría que el señor presidente de Estados Unidos, señor presidente electo, haga todo lo contrario de lo que dijo en campaña. Y cuando ha hecho su discurso de victoria, diríamos, cuando se conoció el resultado, nos pareció muy moderado en otro tono. Ojalá que trabaje en ese sentido y que sea un verdadero estadista para todos. Los principios son los mismos. Cuando una persona o una nación obra el bien, es bendecida de Dios. Cuando no, no lo es. Por eso, por el bien de Estados Unidos, yo auguraría que sean, justos y bondadosos con los migrantes. La nación entera, como decíamos, es migrante. A excepción de poquísimas personas, que, como todos sabemos, son los nativos, los de pie roja, que los demás son albenedizos, han venido de Europa, bien sabemos. No es justo que ahora se les niegue, se les niegue el derecho de migrar a las personas en un siglo XXI. Mire lo que está haciendo el Papa, su llamado al mundo entero a acoger a los migrantes. Él está hablando en Europa de los migrantes de Siria, ciertamente, pero vale también, y lo ha dicho aquí en nuestro continente, hablando también de los migrantes nuestros. Bueno, y lo que decíamos en el comunicado, lo reitero, que nuestras personas, que van aquí de El Salvador, pero también de toda Centroamérica, van a Estados Unidos buscando el bien de su familia, haciendo un gran esfuerzo, poniendo en peligro sus vidas incluso, y van para trabajar. Son personas buenas, personas honestas, como hemos dicho, incluso personas de fe, nobles, heroicas, y que se les trate como criminales, que se les violen todos sus derechos. Ya por el camino, como pasó en Tamaulipas, México, aquel múltiple asesinato, y tratándoles muchas veces con tanto desprecio, humillación, y lo que es peor, con graves vejaciones, atropellos a su integridad, a su cuerpo, y a su persona. Eso no es justo. Es cierto que en el camino de Estados Unidos hay muchas personas buenas, hay casas de inmigrante, las iglesias, todas están abiertas y ayudando. Eso también hay que decirlo y lo agradecemos tanto. Pero, pero, que se les ataque a estas personas de la forma que se ha hecho, no es justo, y Dios vela por ellos. Y allá en Estados Unidos, que, que se les maltrate también, que se les humille, que se les desprecie, y que se les extradite, se les deporte, porque no tienen documentos, como que fueran grandes criminales, asesinos, no es justo, en absoluto. Al contrario, es gravemente injusto. Entonces, nosotros vamos a estar siempre con nuestros hermanos migrantes y siempre vamos a levantar la voz. Pero yo esperaría que el nuevo gobierno, no sólo el nuevo presidente y su gabinete, sino también las dos cámaras, del Senado y la Cámara Baja, puesto que se renueva todo, trabajen verdaderamente en este sentido para bien de todos. Que sea un estudio a profundidad y que, ojalá ahora se consiga la reforma migratoria integral. En fin, primero Dios, yo siempre digo que, que pidamos al Señor y las personas podemos equivocarnos, y de hecho nos equivocamos. Y a veces decimos una cosa y después otra. Pero Dios sabe cómo nos lleva a todos. Pidámosle al Señor, pero también tomemos las medidas pertinentes, ¿no? Y unámonos todos en este sentir. Porque, porque es lo justo, el buen trato a todas estas personas que son buenas. Y es lo que Dios quiere. Sobre siempre temas de agenda, el cambio de la presidencia en la Asamblea Legislativa. Hace poco se hizo traspaso de mando y el nuevo presidente está prometiendo austeridad y no hacer despilfaro en los recursos públicos. ¿Cómo ve este programa que está presentando el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa de Gana? Plan de austeridad lo ha llamado no estar gastando en cosas que se consideran innecesarias. Y también, tal vez, arzobispo el llamado a los demás sectores funcionarios públicos al plan de austeridad, posiblemente. Le agradezco su pregunta. Yo pensé que me iba a decir que insistiera en la ley para prohibir la explotación minera. Que estamos sumamente preocupados en realidad. Lo decíamos en el comunicado. Ojalá que la nueva directiva, que la nueva conformación de la Asamblea tome en serio esto. Hay tantas personas que lo están pidiendo en las organizaciones sociales, etc. Me parece que la Asamblea no hace caso. No le interesa el tema. Y en verdad es muy importante porque es la salud del Salvador, del pueblo entero. Nosotros no nos cansamos de agradecer al Señor que el pronunciamiento, la sentencia del CIADI fue a favor del país. Da verdaderamente tristeza ver personas que nacen con deformaciones físicas, con problemas renales, etc. Y esto solo es una muestra de lo que será si se explotan las minas con cianuro y a cielo abierto que están en la zona norte del país, que es un país densamente poblado. Van a contaminar todos los mantos acuíferos. Vamos a sufrir, colapsaría este país totalmente. Entonces, no veo por qué a los diputados no les interesa o es que no les interesa la salud del pueblo salvadoreño. Créanme que me preocupa mucho. Yo estoy gritando aquí cada vez y como una voz en el desierto. De presto tampoco veo que a ustedes les interese mucho y lo comprendo porque a lo mejor no es la noticia de la semana, no es la noticia del día, no es lo que están tratando, pero aquí está empeñado el bien del pueblo, el bien de todas las personas y puede ser que alguien que vive aquí en la capital diga, pues a mí eso no me preocupa, sí que nos va a afectar, a todos, a todos nos va a afectar, ya de una vez, lo tienen tantos países, prohibir la explotación minera. Lo digo a propósito que usted me habla de la nueva directiva, pues yo les haría suplica a la nueva directiva empeñarse en esto que es tan importante. Comprendo lo que usted me ha preguntado y que que si este plan de austeridad será cosa buena, por supuesto que es buena, no creo que hay una persona que diga que eso no está bien, no, esto está bueno, eso está bueno, cómo no, ojalá que se trabaje en ese sentido, que hay austeridad, no sólo en ellos, en todos los funcionarios, más en nosotros también, que no caigamos en la sociedad de consumo, que nos impulsa a gastar y gastar y a comprometernos antes de tener los recursos, como decir, antes del pago, ya a veces se debe más de la mitad, etcétera. Entonces, todo eso está muy bien, eso está muy bien, pero además de eso yo pediría que se trabajara en las cosas que necesita la nación. Otro día vamos a hablar de la ley del agua y del derecho fundamental y constitucional que debe existir al agua y a la alimentación. Hoy no quise ponerlo porque no quiero decir tanto y hoy quiero hacer el llamado a la nueva directiva, ya dije, pero a toda la asamblea, que ojalá se empeñaran, se preocuparan por este tema. Pero lo demás, qué bueno, nos alegra que tomen también medidas en esta dirección de austeridad, como usted dice. A continuación, Juan José Morales del diario de hoy. Buenos días, Monseñor, gracias por el espacio. Dos preguntas muy puntuales, básicamente. Primero, en el tema del acuerdo fiscal que se ha logrado, se ha insistido bastante en que es un primer paso para corregir la delicada situación financiera de ingresos, de gastos, ¿verdad?, del gobierno. ¿Usted considera y a la vez se lo pregunto, pues, si es urgente el llamado que la Iglesia hace a que se aproveche este impulso, si le podemos llamar de esa manera, que se ha tomado para poder hacer un buen acuerdo de nación en este tema, tomando en cuenta que ya hay un acuerdo marco, incluso firmado por las fuerzas políticas, específicamente el oficialismo y la oposición, ¿usted considera que en este momento se debe de empezar a trabajar en una agenda sostenible de este tema, porque también viene el tema de pensiones y el desarrollo económico del país sigue estancado? Ese sería como un primer punto. y el otro, Monseñor, se ha conocido de que hay planes de las pandillas de hacer purgas o prácticamente asesinar a escala nacional a militares y a agentes de la Policía Nacional Civil. El Ministro de Justicia y Seguridad Pública ha dicho que no tienen información al respecto, sin embargo, el director, perdón, el fiscal general de la República sí ha dicho que hay informes sobre eso. ¿Hace usted un llamado precisamente a que exista cohesión en una política realmente para prevenir esto, Monseñor, y empezar a trabajar en una agenda más integrada entre todas las instituciones del tema de seguridad? Gracias. Sí, gracias a usted por las dos preguntas. En cuanto a la ley o este acuerdo digamos de responsabilidad fiscal por supuesto que la nación necesita que se trabaje y que se trabaje pronto antes que vengan las consecuencias nefastas como las estábamos viendo estos días pasados y además para prevenir que año con año a final y principio del año tengamos toda esta problemática debería trabajarse seriamente y buscar de nuevo el bien de la población y no el bien partidario para prevenir todo esto estamos totalmente de acuerdo ahora bien yo lo que diría observaría es que de forma preventiva es que cuando se dictaminen leyes o se tomen medidas de corte fiscal no se afecte a los más pobres porque es fácil solucionar el problema cargándole al pobre digo concretamente el IVA el IVA todos sabemos y eso no está en discusión que es un impuesto injusto que lo pagan los más pobres y que y que los demás con los famosos créditos tristemente famosos créditos fiscales no lo pagan más aún se dice y hay estudios de esto no lo digo yo lo dicen los estudios que han hecho que las empresas no entregan a la nación lo que deberían entregar que que un 50% o algo parecido queda en fondos suyos particulares privados siendo de la nación y bueno hay propuestas yo sé incluso de organismos internacionales que le suban y que le suban al IVA ¿a dónde vamos a llegar? no no soporta ya la nación tanto el pueblo el pueblo pueblo y no es justo no puede ser no puede ser eso al contrario tiene que haber tiene que haber como hemos dicho planes sociales y todo un sistema de de proyectos y programas para que haya justicia social y que se favorezca a los más pobres entonces cuando hablamos del aspecto tributario el principio aquí en China en todo el mundo es que quienes tienen más deberán pagar más y el patrimonio yo tengo entendido que que desde por el 2000 se quitó el impuesto del patrimonio yo no sé por qué y yo creo que mucha gente sencilla como yo del pueblo no entendemos por qué si en todos los países se paga el patrimonio algunos me han dado explicaciones pero yo no las entiendo porque sencillamente el patrimonio tiene que pagar tiene que pagar y es un ejemplo pero habrán sin duda otras formas y y la persecución también naturalmente de de la evasión y la elusión de de sus responsabilidades fiscales impuestos entonces eso tiene que que solucionarse tiene que de lo contrario no avanzaríamos entonces pero que se trabaje en ese sentido por supuesto eso diría yo que se trabaje con responsabilidad por el bien de todos pero sobre todo es justo que se piense en los más pobres no afectar a los más pobres y en cuanto a su segunda pregunta sobre posibles estrategias que estén planificando para atacar a las autoridades de seguridad pública lo desconozco totalmente no no tengo yo la menor información y entonces no no considero responsable emitir ningún ningún juicio sobre algo que yo no conozco pero están las autoridades del país que entiendo que sin lugar a dudas tienen cuerpos de inteligencia y ellos podrán responderle a todo esto y seguramente si eso fuera cierto me imagino que estarán ya tomando medidas deberán tomarlas ahora si no es cierto ellos son los que también pueden decir para que no haya esa preocupación en la sociedad nosotros como hemos dicho hace un momento pensamos que se debe trabajar fuertemente en ese doble aspecto y que no no se consigue el objetivo deseado si no trabajamos en los dos aspectos la prevención del crimen sí la represión del crimen pero también la prevención como hemos dicho con programas de ayuda de desarrollo de superación muchísimas gracias o faltaba alguien más la última pregunta de Norma Ramírez de Arbos buenos días señor en relación al tema de la minería usted ya hablaba sobre el llamado que hace la asamblea legislativa sin embargo algunas organizaciones también están denunciando que ya pasó casi un mes desde que se conoció la resolución del CIADI y esta instancia no ha pagado los 8 millones que se le mandató y que las operaciones de la Fundación El Dorado que está en Cabañas siguen funcionando y que piden que se vaya ¿qué piensa usted sobre esto? y otra pregunta es también se está en el marco de la conmemoración de un aniversario más de la masacre del Mozote y se están haciendo algunas acciones por ejemplo se reabrió el caso y se están pidiendo algunos documentos a la Presidencia de la República y al Ministerio de la Defensa ¿qué llamado también haría usted a que esta documentación se entregue para esclarecer el caso? sí nosotros como hemos dicho lo decimos siempre estamos en el tema de la justicia o sea a favor de la justicia es un bien importante entonces cuando ha habido todo este proceso este litigio con las transnacionales que demandan al país por el tema de la minería cielo abierto y que el país gracias a Dios nunca le dio permiso de explotación y fuimos demandados entonces el CIADI tengo entendido hace un fallo totalmente a favor nuestro de manera absoluta de tal manera que por unanimidad los jueces votaron a favor del país ese informe tengo yo no sé si es del todo verídico pero consideramos es una gracia especial del Señor entonces eso nos complace mucho ahora hay que darle seguimiento naturalmente a los temas de justicia como como es lo que usted dice que ellos paguen lo que deben pagar sin duda es una cosa poca comparado con con todo el daño que que se ha hecho y se sigue haciendo yo traería memoria los que murieron las personas que que defendiendo defendiendo el derecho del pueblo murieron eso hay que investigarlo y habrá que responder por ello son tres personas activas incluyendo una señora que muere con su hijo que que lleva en su seno que lleva en su seno antes de dar a luz el niño es terrible es terrible no estoy yo diciendo que que hay una responsabilidad de de las empresas pero se supuso en su momento y hubieron denuncias etcétera entonces hay una suposición y supuestamente hay responsabilidad entonces si eso fuera así que se investigue que se investigue y por supuesto la nación tiene que exigir todos sus derechos de frente a estas empresas pero yo pensaría que también conviene que seamos consecuentes en la propia nación y si aquel organismo falló de esa manera tan positiva para el país ¿por qué el país no es capaz de dictar una ley que prohíba la minería a cielo abierto y con cianuro protegiendo para más un organismo internacional protege la nación y por qué nuestros diputados no esa es la gran pregunta incluso los medios yo les suplicaría que que se preocupen por este tema porque porque es importante para la nación entonces eso diría yo en cuanto a este tema de la minería ahora en cuanto a lo de las víctimas de la guerra civil también ya hemos hablado en primer lugar la iglesia está totalmente a favor de las víctimas hacemos causa común es el tema de justicia pero sobre todo en favor de una justicia pues para los pobres que no se les ha hecho tristemente en la firma de los acuerdos de paz se les falló a las víctimas no no ha habido la restitución no ha habido el ejercicio de justicia que debía hacerse han pasado 25 años y y se traicionó los acuerdos de paz en ese aspecto se banalizaron es muy triste con una ley de amnistía impropia ilegítima que pretende cubrir todos los crímenes cuando ninguna ley puede cubrir los crímenes de lesa humanidad lastima que por 25 años esa ley haya estado impidiendo la justicia ya era tiempo finalmente la corte suprema de justicia actual la declara ilegal inconstitucional pero inconstitucional y entonces se abren los casos hemos pedido nosotros como la misma sentencia de la corte señala que se proceda a una justicia transicional sería ideal como lo hizo Sudáfrica no queremos ni las víctimas no están pidiendo cárceles y etcétera porque alguien dijo que esto se iba a volver una una vendetta generalizada para todos los casos no es cierto las víctimas han sufrido siguen sufriendo y son personas tan nobles y buenas que no que no están pidiendo ojo por ojo no pero pero tampoco se ha querido trabajar ve usted la asamblea no ha hecho nada en esta dirección de la justicia transicional entonces ¿qué queda? bueno las víctimas tienen todo el derecho y entonces van a los únicos tribunales que tenemos porque no existen los tribunales especializados que que la sentencia misma sugirió no hay la forma de una justicia transicional entonces vamos a los a los tribunales comunes y que bueno que bueno que se haga justicia y si usted me pregunta que que si es necesario cumplir las las exigencias de los jueces que están viendo estos casos o del juez que está viendo por supuesto es la ley es la ley ojalá que sí que se le dé seguimiento y que y que y que finalmente opere la justicia de nuevo y no la impunidad nosotros hubiéramos querido mejor una justicia transicional y lo dijimos en su momento la conferencia publicó un comunicado muy oportuno y este servidor habló también en su momento pero no no hay la voluntad el único mecanismo que queda es el de los juzgados comunes y y pues creo yo que están en todo su derecho y no es que yo creo sino que en efecto es así para que las víctimas obtengan justicia ojalá que finalmente haya justicia eso es muy importante para que sane el tejido social de este pueblo que ha sufrido tanto y que sigue sufriendo el dolor de las víctimas nunca pasa mientras no se haga justicia es así muchas gracias de todo Dios les paga gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias